Matita, mamito en una matita, matito Matita, mamito en una matita, matito Matita, mamito en una matita, matito en una matita, matito Matita, mamito en una matita, matito 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 en Él no ha servido, no quiere respetar, allá es. Yo no lo consiento, me lo que es, 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 me lo que es. Yo no lo consiento, tu eres, me lo que es, me lo que es, me lo que es, me lo que es, me lo que es. con ese traje, con esa piel y sin sentimiento. Música Déjate de atrevimiento, mulata, déjate, déjate de atrevimiento, mulata, déjate de atrevimiento, mulata. Dijate de atrevimiento, mulata, déjate de atrevimiento, mulata, déjate de atrevimiento, mulata. A un Péginas, bendito, pulada, déjate. Péginas, bendito, pulada, déjate. Péginas, bendito, pulada, déjate. Péginas, bendito, pulada, déjate. ¿Cómo qué me pasa por aquí? Si tú solo vienes aquí que se matices a su balagandazo, ¿y otro no va a respetar a mí? Aprevido. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué? ¿Va a respetar o no va a respetar? ¡Toma! ¡Va a respetar!